Tiene la palabra la señora diputada Flavia Morales. Buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por la palabra, señor Presidente. La verdad que desde el bloque del Frente de la Concordia Misionero estamos muy contentos de poder ser parte de este día histórico, creo, para este sector que he tenido la oportunidad de recibir y de escuchar la preocupación que tenían por la finalización de la ley anterior. Y más aún, habiendo escuchado el debate, no soy parte de esa comisión, pero de los diferentes actores que han participado, y sobre todo las pequeñas empresas argentinas que están haciendo un esfuerzo enorme y trabajando en vías de expansión, y de crecimiento. Y recién decía el diputado Marcelo Wexler, hablaba de la inclusión. La tecnología acorta un montón la brecha de género y es importantísimo no salir a estimular en los últimos años las diferentes vocaciones tecnológicas. En mi provincia, que no es ni Córdoba ni Mendoza, también tenemos Cluster y tenemos PoloTIC. No tenemos por ahí la cantidad de empresas que se han instalado en las otras provincias que son más grandes, pero sí hace más de 5 años que venimos trabajando porque es imposible desvincular esta ley sin hablar de educación. Venimos trabajando desde lo que es las salas de 5, el nivel primario, secundario, y venimos trabajando en la incorporación de tecnología en programación y robótica. La escuela de robótica es uno de los pasos importantes que dio Misiones. Y nosotros nos estamos preparando para esta ley, ¿cómo? Con un delivery, con un delivery de programadores, con el talento, porque el talento digital hay que desarrollarlo, el talento digital hay que motivarlo, y para eso también se necesitan políticas de Estado. Así que vamos a acompañar esta ley, apostamos muchísimo y creemos en que va a dar una oportunidad importante para muchísimos jóvenes que hoy están en lugares inhóspitos y que puedan tener la misma oportunidad de trabajar y de tener un trabajo genuino. y hablaban de los niveles de ingreso, un joven del interior profundo de Misiones pueda tener la misma oportunidad que uno de la Ciudad de Buenos Aires. Para nosotros hoy es un día muy importante. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.